Hot Wheels Vete a saber tu Lo que han hecho aquí esta gente What the fuck What the fuck What the fuck Que cojones Wow Espérate, lo mejor es que lo tengo que jugar Ya, ah, vale Pero Que fumada Dyu Pero que fumada Que fumarote Wow Bueno No pillo ni un Trugo Bien J Que fumada Que fumada Que fumada Que fumada Mira, he pillado turbo. Que fumada hermano. Ah, vale, esto no mola. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No pillo un turbo, tío. Es asqueroso. Esto es una tremenda. ¡Hola! El nuevo mote cuando ganas. Puedes cambiar el mote cuando... Esto es una locura.